Y este sentimiento Para ti, madre querida Con cariño y amor Hermes Rojas te canta Porque madre hay una Y como él ya es mi niña Oh madrecita, viejecita, linda Buena y pura, orgullo de tus hijos Oh madrecita, viejecita, linda Buena y pura, orgullo de tus hijos En estos versos se batuda mi alma ¿Qué más podría ofrecerte, madre? En estos versos se batuda mi alma ¿Qué más podría ofrecerte, madre? ¿Qué más podría ofrecerte, madre? Amar a tu madre Si aún la tienes viva Y venera Si es que lo has perdido Amigos míos Amigos míos Te pido de corazón Amo a tu madre Amo a tu madre Y con todo cariño Para Edita Aguilar Para Edita Aguilar Mil más rojas Y él y Samperlochilón En el cielo Maricita Aguilar Amo a tu madre Hijos ausentes No sean ingratos Madre hay una sin comparación Hijos ausentes no sean ingratos Madre hay una sin comparación Ama a tu madre si aún la tienes viva Vive negra si es que lo has perdido Ama a tu madre si aún la tienes viva Vive negra si es que lo has perdido Hay que querer a nuestra madre Como se quiere a la tierra El que no quiere a la tierra Es quien no quiere a su madre Es quien no quiere a su madre Hay que querer a nuestra madre Como se quiere a la tierra El que no quiere a la tierra Es quien no quiere a su madre Es quien no quiere a su madre Y sin llorar Doris Castillo Miriam Ramírez ¡Qué chota, Perú!